...de la precampaña para repartir un obsequio a las trabajadoras del mercado del Fontán en Oviedo. Prendes se ha referido a las mujeres como las grandes perjudicadas en el mercado laboral y considera que hace falta una reforma que posibilite que se integren en el mercado de trabajo. Ignacio Prendes se ha referido también a los resultados de las próximas elecciones, asegura que está encontrando mucho apoyo en la calle y que los asturianos perciben que ellos son la única alternativa. Mucha gente ya percibe que lo que nosotros decíamos en aquel momento, en mayo, de que la única posibilidad de hacer una política nueva, diferente, la verdadera alternativa al sistema político en el que estamos viviendo y que tantos perjuicios está causando Asturias, éramos nosotros. Los demás puede que sea un recambio, una alternancia, pero la verdadera alternativa es su PID.